Hey, hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Nos encontramos aquí nuevamente en lo que es un capítulo de Red Fashion Armageddon, como ven nos quedamos aquí que tenemos que llegar ahora al ascensor del bastión y detener unos cuantos ataques, como ven en el capítulo anterior nos habíamos quedado en este mismo especie de ataque pero todavía habían edificios infectados, entonces ahora tengo que moverme a todo vapor y evitar que me maten sinceramente ahora podemos verle a vida de los enemigos ya gracias a una mejora que tenemos así que me voy a mover un poco hacia acá para ver si no me matan tan fácil y coño, estoy muy alejado, el punto es que me van a masacrar y sería la primera vez que muero aquí así que vamos a ver, me voy a poner en esta posición, usualmente que cuando juego un shooter me acomodo en esta posición ya que me encanta esta posición ya que la suelo tener más cómodo ustedes saben que a veces uno tiende a coger una posición que es la más cómoda a la hora de jugar y esta es la mía, yo creo que le voy a dar a martillazos o no sé si usar el cañón de plasma sinceramente su mamá le dijo que no vinieran a buscarme y yo le doy ay espérate que espérate, espérate, sube, 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 por favor espérate que me van a matar demonios, pero que te mueras ok ah espérate que eso es de plasma, se me olvidaba no le hice nada, demonios chico, ven para acá, no me atacas el camión el camión no te hizo nada responde conmigo, ven, respóndeme a mí a mí es que tienes que responderme, aunque me estoy quedando sin municiones y queda uno bueno, de hecho quedan dos, pero saben, esto a veces se aprieta y se pone un poco difícil, ¿sabes? todavía no lo he topado ni una sola gota, intentaré usar un tiro de estos, a ver si puedo perdón que me quede callado, que demonios es que todo esto se está dificultando tu madre dijo que te dieron unos martillazos para ver si así respondes y vuelves en sí wow, me dio duro primera vez que veo que me tiran demonios, en serio, está bien duro este tipo pero al menos le saco la vida poco dime que esas son municiones vuelvo, vuelvo, vuelvo pero se me olvida que tengo un pulso alejaos eso es ay, 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 se me olvidaba que tenía ese pulso señores recuerden que a veces la vida me baja hasta el mínimo y es un poco peligroso, pero corre que te matan no hay más gente por ahí atrás, no es por adelante, pero no tenemos municiones este nivel los voy a llamar al desarmado porque vamos completamente desarmados a excepción de que esto puede que sean municiones a ver bueno, ya recuperé las municiones pero hay que correr, hay que correr, hay que correr hay uno aquí abajo demonios, en serio odio cuando las costas se complican así ¿en serio? no me la compliquen por favor ¿qué? ay, primera vez que perdemos bueno, cuando regresemos aquí voy a reanudarlo, así que nos vemos ahora bueno chicos, ya por fin logramos pasar esta parte y acabo de mencionar que hasta me mataron ok, sigamos llegando esta parte parece que va a ser un poco más difícil digamos que se llamará el ascenso, ya que tenemos que subir al ascensor para salir de aquí creo que ya está el último capítulo donde estaremos en la mina ya que resulta ser algo incómodo salir de esta mina por lo que veo, ya que tenemos que ayudar a la colonia minera que nos encontramos así que preparar el generador sí, pero primero tendría que mastar a estos que nos están rodeando que es lo mínimo que puedo hacer ¿verdad? o tirarlos hacia abajo no sé sí tirarlos hacia abajo sería una buena opción así que vamos a ver ¡oh! me dolió ¡puto me dolió! ¡ay, mierda! dime que ya lo maté ok, vamos a reparar el generador a ver ¿dónde es? ¿es aquí? no ¿dónde es? estoy cerca pero no consigo distinguir exactamente dónde 5, 4 7 en serio no consigo distinguir dónde y estoy recolectando municiones para ver dónde dice que estoy ah, es aquí abajo espero que no haya algo esperándome aquí abajo que saben a veces esto suele pasar que nos encontramos cosas aquí abajo y digo primera vez que me siento derechito para jugar un gameplay ok, hay que detener un ataque vamos a ver si lo podemos hacer este episodio sí o sí lo voy a llamar el ascenso son los sobrinos del tío Luis bueno, tirándolos al olvido sería una forma fácil para deshacerme de ellos pero que no me caiga yo al olvido pero estoy haciendo una sancoche me tienen que odiar en serio ya van dos veces que me muero así normalmente y no había comenzado a perder espero por favor que no tenga que jugar lo otro desde el principio sino este punto ya cuando repare el generador detener el ataque si me entienden ¿verdad? ay, excelente solo tengo que detener el ataque así que perdonen por haberme caído me pegué demasiado de la orilla fui un poco confianzudo de mi parte así que evitaremos que eso no vuelva a pasar uy mami espérate vamos a correr el ascensor se está abriendo ¿verdad? sus padres les dijo que no le golpeen a la gente vamos retrocede un poco no hay nada hacia atrás pero viene uno por ahí los camiones están esperando a que yo haga mi movimiento maestro pero hay uno que está electrocutando a dos manos aquí realmente odio cuando me están atacando y no distingo ¿de dónde? en serio me falla el tiro no espérate espérate Dios mío esto está bien sangrón y hay que buscar municiones porque ya no tengo aquí hay vamos por favor eso es esto está un poco apretado la última vez que jugué algo apretado así fue cuando jugué UDESERVE y creo que Halo 1 la última misión que había que salir del Pilaro Actun si alguno se acuerda de ese juego tuvimos que salir en menos de dos minutos y las cosas comenzaron a ponerse feas ya que al final habían unas cuantas cosas pero había que correr pero por suerte a día de hoy esa misión es más fácil es difícil apuntarle esa cosa y eso que nada más me quedan cuatro tiros si pudiera cruzar se me haría mucho más sencillo bueno simplemente les dijo detener el ataque no tengo la pistola magnética pero espérense puedo ver que como como que hay una forma de poderme acercar pero necesito recargar excelente esto no lo había visto así que ya detuvimos el ataque en una pequeña parte en una pequeña fracción pero al menos es algo así que vamos a recargar esto ahí viene la camioneta que ya por fin podremos subir al bastión se recuerdan la última vez que llegamos terminamos cayendo más para abajo si quieres ver ese capítulo recuerda que la lista de reproducción está en la descripción del video bien todo está lleno revisar si no tengo que recargar armas ok todo está correcto vamos a subir juntos ya que creo que aquí viene cinemática como bien dije vendrá una cinemática así que wow por fin salimos de lo que es esa mina y creo que ahora exploraremos otros sectores de marte o bien nos volveremos a juntar en el mercado y ahora hay que hablar con la chica que habíamos hablado antes que era cara si mal no me acuerdo parece que hubo un ataque a la ciudadela y estamos buscando supervivientes todo el mundo ha sufrido bajas por lo que se ve o sea que ahora vamos a hacer una especie de misión de recolección para buscar baterías para las torretas automáticas ya que esas torretas repelen a los ataques enemigos supongo que será algo así eso mismo a ver si podemos activar alguna nueva mejora de lo cual dudo todavía no tenemos lo suficiente para comprar mejoras así que sigamos avanzando y recolectando cosas pero saben que hay que ir bien armado y supongo que tendremos que usar la brújula a ver será por mi propio pie banshees pistola de disparo lento daño elevado y manejo ambidiestro las favoritas de las de contrabandistas esto lo voy a necesitar esto lo voy a necesitar esta no me ha servido tanto así que la voy a cambiar es ambidiestra así que puedo usarla en las dos manos pero todavía no tengo muchas municiones de esa así que simplemente me quedaré con esta mientras tanto a lo que consigo las municiones pero saben que tenemos que recolectar baterías bueno lo pondremos así el ascenso y las baterías como ven ahí hay una menos mal que podemos hacer ese electroshock así que voy a subir como todo un idiota voy a recargar mi arma vamos a ver por eso decidí guardarla ¿saben? ahí está tenemos una y faltan dos el punto es volver en una sola pieza ¿saben? ojalá podamos conseguir eso ya que a veces suele ser difícil aunque cabe mencionar que el grado de dificultad del juego es normal o sea no lo tengo en difícil imagínese que estuviera en difícil gracias pero siento que estoy dando vuelta en círculos ah era por aquí no había visto este camino así que fue un error mío así que discúlpeme cabe mencionar que supongo que ya vieron un nuevo capítulo de Warface perdón un nuevo video de Warface que acabé de subir este lunes que como ven el juego por fin después de tanto tiempo está en español espero que se lo disfruten estuve jugando ahí un desafío fácil y sencillo y solo ya que tiene tiempo que no grababa uno solo siempre grababa con el clan y eso y que esta semana como creo que habrán notado será puro shooter tuvimos un shooter en lunes tenemos este miércoles que como ven pertenece a lo que son gameplays de series y que el viernes tendremos otro gameplay sobre una partida de Mortal Kombat 5 con Mr. Misa cabe mencionar que esa partida no la estaré comentando simplemente será una partida así con música de con música de fondo ¿me llamaron? ¿llaman al estimilador con martillo? excelente perdón pues que terminó saliéndose el mouse de mi pantalla con tanto movimiento saben que a veces suelo mover demasiado el ratón y se suele salir ya que el juego lo tengo en ¿ya? ¿te vas a quedar tranquilo? ok sigamos avanzando perdón es que a veces me confundo buscando las armas en los botones y creo que usaré lanzagranadas ¿qué pasó? bueno ya tengo las municiones de las Banshees demonios recarga recarga pero vamos saliendo de aquí antes de que se compliquen las cosas saben porque sé que tiene un grado de complicación bueno el disparo de estos será lento perdón estupidez mía es que quiero municiones recargamos las Banshees hay ok gasto más disparos con esta pero como la otra bueno ya tiene los suficientes disparos donde está el tercero uy está por aquí pero hay una carnicería allá adentro excelente ah se calienta es infinita pero se calienta como pueden ver así que este amiguito hijo de su madre le dije que no vinieran perdón que me quede callado es que la concentración es la clave del éxito nunca se le olvide que si haga un juego concentrado será mucho más sencillo así que vamos a ir moviéndonos ya casi llegamos a la tercera batería o creo un pulso ok ya veo que el campo de fuerza se apaga aquí ok hay que reparar los generadores al menos están algo cerca voy a reparar que me quede más cerca vamos a repararlo sinceramente hay que reparar todos los generadores hasta que queden bien y después de esto vamos a terminar primera vez que un capítulo de estos se nos hará largo y eso que tiene grado de dificultad pero no nivel dios por suerte monios vamos repárate 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 corre ha cubierto en serio sube sube demonios supongo que tendré que reencender los generadores cuando haya vuelto a encender cuando haya vuelto a reparar los segundos volveremos demonios porque tengo que perder tanto bien señores por fin ya pude volver ahora si ya he vuelto tuve que atender a la puerta vamos a ver si arreglamos este generador que nos falta ya para poder liberar a la gente que está ahí ya ahora hay que volver a subir y ahí es que las cosas se van a poner feas así que rápido 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 vamos vamos sé que es por aquí no tienes que indicarme los gps vamos 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 estoy cerca ok parece que maté a todos y a cada uno de los enemigos ahora vamos a abrir esto y después de esto ya creo que vamos a terminar la partida ok vámonos gente la última batería tiene que estar aquí wow no le arrancó la cabeza ok vas a morir vas a morir vas a morir la última batería está allá dime que ya estás muerto ok dejaremos esto hasta aquí ya que está un poco apretado ya cuando volvamos la próxima semana seguiremos aquí con esta apretada y incómoda partida ya para conseguir la última batería y poder activar las torretas automáticas así que si este video te gustó dale un like comentalo comentalo con tus amigos y nos vemos y si quieres ver toda la historia desde que empezó vuelvo a recordar que la lista de reproducción está en la descripción así que bye bye